Yo entreno en Tijuana en mi equipo que es Entram Gym y pues aprender con esa clase de peleadores pues es algo muy para mí muy satisfactorio, así que pues aprendo de ellos pues humildad técnica y pues todo físico, todo mental. Entreno con varios peleadores de UFC, con Tego Piñones, con Kenry Briones, con Charro Aldana, con Brando Moreno, Polo Reyes, con todos ellos de entreno y pues me siento súper bien con ellos. Después de que gané el último final me cambió mucho la vida, creo que pues fue algo un cambio, creo que me discipliné más, creo que no sabía si lo quería o no y pues creo que lo quiero 100% y me voy a sacrificar. ¡Gracias!